Cocina con libertad un delicioso pollo relleno. Adoba el pollo y la pechuga con el adobo para pollo de productos libertad. Adoba el cerdo molido con el adobo de cerdo barbecue de productos libertad. Mezclar la pechuga con el cerdo, la tocineta, huevo, mostaza, salsa de soya, orégano molido, pimienta molida y el ajo molido de productos libertad, seguido del durazno, la zanahoria, las arberjas y las ciruelas de productos libertad. Por último, agrega la miga de pan y mezcla homogéneamente el relleno. Rellena el pollo y sujeta los bordes con un hilo. Espolvorea paprika de productos libertad sobre todo el pollo. Hornea a 180 grados centígrados en una refractaria durante dos horas y media y porciona cuando esté frío y sírvelo con tu salsa favorita.